Aunque esté en el fondo del mar Tú conmigo estarás Nunca me dejarás De la angustia tú me has de librar Aunque esté en tempestad Tu amor me cubrirá Tus promesas no han fallado Por eso vivo confiado En ti yo estoy refugiado Tú nunca me has abandonado ¿A quién iré si solo tú tienes palabras? La fuente de vida eterna Donde reposa mi alma ¿A quién iré si en la batalla me defiendes? Cuando mi alma casi muere Te defendiste con poder Defiende mi causa Nunca me abandona Solo en ti está callada Mi alma se cura del mal ¿A quién iré si solo tú tienes palabras? La fuente de vida eterna Donde reposa mi alma ¿A quién iré si en la batalla me defiendes? Cuando mi alma casi muere Cuando mi alma casi muere Me defendiste con poder Me defendiste con poder Me defendiste con poder Lo Spray Te defendiste con poder Imagina